Bueno, aquí podemos ver el height o aguardo de los rabidargos, que bueno, ahí tienen la autorización ahí podemos ver el bebedero al fondo aquí vemos que hay sitio amplio como para poner aparte de estar sentados, tres personas, cómodamente podemos tener ahí los trípodes y las cámaras cuando estamos dentro, pues obviamente se cierra para que no nos vean las aves y bueno, ahí vemos aquí una variedad de tal importante durillo, quejigos, herrilla, romero y aquí tenemos el agua, que es lo que más vienen buscando las aves se les pone algo de alimento, pero pequeñas cantidades bueno, aquí vemos también, aparte hay pinos resineros por ahí arriba hay algunos alcornoques, encinas por aquí hacia abajo tenemos la casa rural sí, con que en las épocas en las que está disponible pues también se alquila, se puede alquilar junto con el height y bueno, aquí tenemos diferentes posaderos el fondo como vemos bastante despejado para que tengamos el fondo lejano y puedan salir fotos con un fondo bonito para nuestras aves también aves se posan por aquí por todo tipo de sitio en todo tipo de ramas y bueno, pues aquí vemos y aquí me da vuelta pues aquí vemos el height espero que está bastante fino para que no dé mucha pérdida de luz y se hagan algunas imágenes de mucha calidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!